Estoy seguro de que hay mucha gente que se pregunta cómo una novela con un título tan anodino y escrita además por una autora principiante, una auténtica desconocida, ha llegado a ser un clásico y a formar parte de los programas de literatura española en las universidades de todo el mundo. Quédate porque hoy hablamos de Nada, la gran novela de Carmen Laforet. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a Hablamos de Libros. Hoy os quería hablar, aprovechando que es el centenario del nacimiento de Carmen Laforet, de esta su primera obra y unas curiosidades acerca de su vida y también de esta novela, precisamente. Siempre que pienso en esta autora me viene a la cabeza la figura de una estrella. No en el sentido de la fama, Laforet fue una persona bastante reservada, sino en el sentido literal del término, porque Carmen Laforet fue una persona brillante, independiente, lejana, y yo creo que un poco al igual que las estrellas, es alguien que desde lejos nos observa y a la vez nos acompaña. Y yo creo que este mes en el que celebramos su centenario, es un buen momento para aproximarse a esta obra de la autora o releerla en su caso. Estamos además muy cerca ya de octubre, el mes de las autoras, así que os invito a adentrarnos en esta gran novela de Carmen Laforet. Desde su publicación en 1945 se han hecho centenares de ediciones de nada. La primera de ellas, de la editorial Destino, tiene una cubierta muy minimalista que encaja a la perfección con el espíritu de la novela. En 1944, un año antes de ser publicada por primera vez, la novela de Laforet gana el Premio Nadal, un premio que se celebraba en su primera edición en este año y al que concurrieron 26 autores. Algo que no se suele mencionar es que, además de este Premio Nadal, en 1944, la novela de Laforet gana cuatro años más tarde el Premio Fastenrad, que es el premio que otorga una fundación adscrita a la Real Academia Española, un premio hoy desaparecido. Y además de estos premios, la novela de Laforet tuvo una acogida muy favorable por parte de la crítica, también por parte del público. Fue la novela más vendida durante mucho tiempo después de su publicación y recibió también muchas alabanzas de grandes autores como Juan Ramón Jiménez, Azorín o Ramón J. Sender. Con motivo de esta efeméride, Editorial Destino lanza una edición especial de Nada, en la que el texto de Laforet se ve envuelto, yo creo que con mucho acierto por un prólogo de Najat el-Hashmi y un epílogo de Ana Merino. Mujeres y autoras, las dos, que yo creo que comparten mucho con la autora de Nada, no solamente el hecho de que las tres han sido ganadoras de premios Nadal a lo largo de su historia. También la Editorial Planeta lanza con motivo del Centenario un cómic con ilustraciones de Claudio Stassi. Nada también fue llevada al cine en su día, con una película dirigida por Edgar Neville y con Conchita Montes como protagonista, interpretando el papel de Andrea. La novela de Laforet ha sido publicada en muchos idiomas y, curiosamente, siempre ha conservado en estas ediciones su título original en español. Nada se acerca mucho al relato autobiográfico como tantas otras de las novelas y los escritos de Laforet. Aunque no recoge exactamente su experiencia vital, sí que se aproxima mucho a ella y escribe desde una perspectiva existencialista en la que da mucha importancia a los sentimientos frente a las realidades. Carmen Laforet nace en septiembre de 1921 en Barcelona, hace, como decimos, justo ahora 100 años y enseguida comienza una vida nómada. No llega a cumplir los dos años cuando la familia se traslada a la isla de Gran Canaria por razones de trabajo. Su padre es destinado allí y Carmen vive una infancia muy feliz allí en las Islas Canarias hasta la muerte de su madre, que muere muy joven, con 33 años. Su padre se casa de nuevo y Carmen nunca tuvo una buena relación con su madrastra. Yo tengo la impresión de que esto le condiciona en su vida y que se deja notar en gran medida en esta novela. Tras acabar la guerra civil, Laforet vuelve a su Barcelona natal, a casa de sus abuelos, para estudiar filosofía y letras. Aunque puede que realmente lo hiciera siguiendo los pasos del que fue su amor de juventud el escritor canario Ricardo Lezcano. Tres años después, abandona los estudios de filosofía y letras y se desplaza hasta Madrid. Allí se matricula en la Universidad Central, en la carrera de Derecho, estudios que también abandona porque a Carmen lo que realmente le apasiona es escribir. Es en Madrid, en una casa en el barrio de Salamanca, donde Carmen escribe su primera novela, Nada. Vamos a entrar ya en la novela y en sus personajes. Vamos a empezar por el título, este título tan singular que Laforet toma prestado, en realidad, del poeta Juan Ramón Jiménez, de un poema suyo llamado Nada, y del que toma también unos cuantos versos que son, precisamente, las primeras líneas de su novela. Se dice también que cuando estaba en la universidad, Carmen frecuentaba mucho los pasillos con un bloc en el que iba apuntando cosas, posiblemente el borrador de lo que sería posteriormente esta, su primera novela, y los compañeros le preguntaban, ¿qué haces, Carmen? ¿qué estás haciendo? Y ella usaba mucho el término nada. No, no, nada, nada, como quitando, restando importancia a eso que tenía entre manos. Pero donde verdaderamente se entiende el porqué del título de la novela es en las últimas páginas del relato, donde la autora nos hace esa conexión entre el título y todo el relato anterior, toda la historia que nos cuenta a lo largo del libro. Nada nos habla de la vida de Andrea, una joven huérfana de padre y madre que va hasta Barcelona para estudiar en la universidad en los años 40, esos duros años de la posguerra, con el hambre, con el racionamiento, con todos los rencores que había en la sociedad en esos momentos. Es una narración hecha en primera persona, todo está visto desde el punto de vista de la protagonista, de Andrea, y está hecha con mucho realismo, casi diría yo, con crudeza. Aunque también hay momentos, fragmentos llenos de lirismo, leo este que me ha llamado la atención, sobre nosotros resbalaban las horas cortando a prisa la tela de una vida completamente gris. Laforet nunca reconoció que esta obra fuera autobiográfica y seguramente lo hizo por no molestar a su familia de Barcelona, en cuya casa ella estuvo en su primera etapa universitaria. Hay muchos elementos que nos hacen pensar en este carácter autobiográfico, pero dos son, desde mi punto de vista, absolutamente determinantes. Uno es que la calle en la que se desarrolla la ficción de nada es la calle Aribau, que es precisamente la misma calle en la que vivía la familia de Laforet. Y otra, para mí, es la figura de la tía Angustias, que seguramente será la imagen que Laforet tenía de su propia madrastra o de alguna de las tías con las que compartió la vivienda de Barcelona. El ambiente que se encuentra Andrea al llegar a Barcelona, es el de una familia bienvenida a menos por las vicisitudes de la guerra. Y esas ansias de libertad, esas ganas de hacer cosas que tiene la protagonista tras haber vivido en un hospicio al cuidado y bajo control férreo de unas monjas, todo eso se desvanece cuando se encuentra con este ambiente sofocante que a mí me ha recordado al de la protagonista de El lunes nos querrán, la novela de Najat el-Hashmi. Dejadme que haga aquí un paréntesis para hablar de los personajes, toda una colección que yo creo que recoge lo peor y lo mejor del género humano. Tenemos a los personajes estructurados en tres ámbitos, como si fueran tres capas de cebolla. La capa más interior, el ambiente más íntimo, es precisamente el de estos personajes que están en casa de la abuela, en ese ambiente familiar en el que se desarrolla prácticamente toda la primera parte de la novela. Una novela que tiene 24 capítulos y está estructurada en tres partes. La abuela, que es la dueña de la casa, es una persona anciana, entrañable, cariñosa, que trata de restar importancia a las cosas cuando hay discusiones en casa y que realmente es la única tabla de salvación a la que Andrea se agarra cuando llega a este ambiente familiar sórdido. Batía Angustias, por cierto, el nombre le viene que ni pintado, es una mujer soltera, de una rectitud moral tan exagerada como hipócrita y se considera, no sé muy bien por qué, responsable de llevar a nuestra protagonista por el camino de la rectitud y hacer de ella una señora respetable. El tío Román es un bohemio, es una persona sin ninguna duda con aptitudes artísticas, pero es arrogante hasta la médula, está soltero, es un don Juan y se relaciona con las mujeres sin importarle en absoluto sus sentimientos. Aunque vive con la familia, come y cena con ellos, comparte ese techo familiar, la casa de la abuela, él tiene su ático y allí sube a pasar ratos para tocar el piano, para coger su violín, en fin, estar un poquito a su aire. El tío Juan es pintor y es la antítesis del tío Román. Es una persona sin aptitudes artísticas, que vive en la fantasía y que piensa que sus obras se exponen en las mejores galerías y que son vendidas a precios astronómicos cuando la realidad es totalmente distinta. Está casado con Gloria y tienen un hijo en común. Gloria es una mujer que pertenece a otra clase social y es una mujer a la que el tío Juan maltrata y humilla. El último de los personajes de este ámbito más íntimo, del ámbito familiar, de esta casa de la calle Aribao, es Antonia, la criada. Un personaje oscuro, una persona que todo lo sabe y todo lo escucha. Andrea no congenia con ella, bueno, en realidad ella no congenia con casi nadie. Y digo casi nadie porque sí que hay alguien en la familia con quien tiene buena relación, lo descubriréis en la novela y descubriréis el porqué. Fuera de este núcleo íntimo, que es la familia, tenemos una serie de personajes que empiezan a tomar relevancia a partir de la segunda parte de la novela. Y entre estos personajes está Ena, que es clave en esta historia que nos cuenta Carmen Laforet, su familia y su novio. Ena es una joven que Andrea conoce en su primer año de universidad y la relación entre las dos articula prácticamente todo lo que queda de novela. Tras esa segunda esfera de personajes, hay una tercera. Algunos críticos consideran a la ciudad de Barcelona como un personaje. A mí me parece un poco exagerado, pero la verdad es que no les falta algo de razón, porque lo cierto es que Barcelona, la ciudad y sus gentes están presentes en la novela desde la página 1 hasta prácticamente el final de la historia. De lo que estoy convencido es de que la ciudad de Barcelona no es un mero decorado, sino que tiene un papel absolutamente relevante tanto en la ficción, de nada, como en la propia vida de Carmen Laforet. Dejamos ya los personajes y volvemos a la historia. Y tras ese periodo inicial de angustia vital que vive Andrea, tiene un pequeño respiro nuestra protagonista cuando la tía Angustias decide dejar la casa familiar para retirarse a un convento de clausura. Y aunque con ello tiene más libertad, por ejemplo, para salir de paseo, cosa que antes tenía con su tía muy muy vigilado y controlado, la verdad es que ese ambiente asfixiante continúa en la casa con las continuas disputas entre los tíos, con el maltrato físico y psicológico del tío Juan a su mujer y con los apuros para llegar a fin de mes y poder llevarse algo a la boca. Andrea, como decíamos, conoce a Ena, una estudiante de derecho como ella, con la que traba amistad y con la que tiene una relación llena de buenos momentos, pero también de altibajos y de misterio. Ena pertenece a una familia adinerada que vive en Vía Lalletana y Andrea acude a menudo a su casa para estudiar o cuando le invitan a comer. La familia de Ena acoge con agrado, y yo diría que como un miembro más de la familia, a Andrea, nuestra protagonista. Y entonces ella empieza a tocar con los dedos esa felicidad, se le abren nuevos horizontes y conoce un mundo que es el que quería realmente Andrea cuando llegó a Barcelona, un mundo sin apuros para llegar a fin de mes, en el que se vive en un ambiente cordial en casa, sin esas discusiones y esos maltratos que ha vivido en la calle Aribao. Curiosamente, se menciona en la ficción el origen canario del padre de Ena, y yo creo que esto es un guiño autobiográfico más en la novela, y aquí Laforet yo creo que rememora sus años de juventud y de infancia en la isla de Gran Canaria, con esa figura de su padre a la que tanto quería y admiraba, y bueno, esa relación que se rompió al aparecer en escena su madrastra, con la que ya hemos comentado que nunca tuvo una buena relación. El padre de Ena era canario y aunque había pasado la mayor parte de su vida fuera de sus islas, conservaba la costumbre de hablar de manera especial, cariñosa, propia de su tierra. Ena es una chica feliz, extrovertida, atractiva, una chica que lo tiene todo, pero también es un personaje insondable, imprevisible, poliédrico, con muchas caras distintas, una persona muy distinta a Andrea. Lo que Andrea no intuye es que la relación que tiene con Ena no parte de un encuentro casual en los primeros días de universidad, y esto es parte del misterio que rodea a la familia de Ena y que nos enganchan los lectores hasta el final de la novela. No quiero contar ya más sobre la trama, por si os animáis a leer el libro, si es que no lo habéis hecho todavía, pero sí que quiero volver a la ciudad de Barcelona, esa ciudad omnipresente a lo largo de la obra, que es casi una compañera de Andrea, nuestra protagonista, en esos paseos, unos solitarios y otros acompañados a lo largo de la ciudad. Esa desolación colmaba de poesía y espiritualizaba aún más el recinto. Curiosamente, la conocida como Iglesia del Mar, a la que hace referencia Carmen Laforet en su novela, fue construida con aportaciones populares y está llena de referencias literarias. Esta es la Catedral del Mar, de la novela de Ildefonso Falcones, y también el autor Ruiz Zazón hace referencias de Iglesia en muchas de sus novelas. Aunque Laforet vivía ya en Madrid cuando escribió esta novela, y yo creo que tuvo una estancia feliz, diría yo, en Madrid, lejos de esa familia opresora de la calle Aribau, y lejos, por supuesto, de su madrastra en las Islas Canarias. Se nota esa añoranza, ese cariño que sentía por Barcelona constantemente, y se palpa a lo largo de esta novela. Y curiosamente, en la casa en la que vivió en Madrid, en el barrio de Salamanca, en la calle General Pardiñas, hay una placa que no es la típica placa que dice aquí vivió fulano de tal, sino que dice, y leo, en esta casa, mirando hacia Barcelona, vivió Carmen Laforet, y en ella escribió su novela Nada. Yo creo que la ciudad de Madrid guarda un recuerdo muy cariñoso de Carmen Laforet, y no lo digo solamente por esa placa que está en la que fue su casa en Madrid, que por cierto era de una tía suya, y en la que yo creo que se sintió muy acogida. Hay muchos otros recuerdos a la escritora en la ciudad, hay una calle Carmen Laforet, cerca del aeropuerto de Barajas, hay un colegio público, Carmen Laforet, hay también una institución de cuidado para enfermos de Alzheimer, que lleva su nombre. En definitiva, aunque era una persona lejana y una persona un tanto introvertida, Laforet sembraba cariño por donde pasaba, porque también en las Islas Canarias, hay lugares que llevan su nombre, calles, instituciones, y por supuesto en la ciudad de Barcelona también, donde hay una plaza Carmen Laforet. A lo largo de su vida publicó otras tres novelas, aparte de la que nos ocupa hoy, y publicó también una docena de cuentos o novelas cortas, y algo muy importante, una autobiografía que está descatalogada, y es una pena que ninguna institución o organismo público se haya decidido a sacarla a la luz, a editarla de nuevo. Lamentablemente, Laforet vivió sus últimos años alejada del mundillo literario y de la vida pública en general, debido a una enfermedad neuronal degenerativa. Como resumen, Nada es el relato de una vida dura, una vida llena de tensiones, a veces incluso con hambre, pero también es un relato de ilusión, la de poder tocar con los dedos ese mundo tan soñado, ese mundo inalcanzable para una joven huérfana que, pese a todas las circunstancias, conserva intacta la esperanza. Leyendo Nada se entiende muy bien por qué esta novela ha llegado a ser un clásico. Una historia que recoge muy bien el ambiente de su tiempo, que genera intriga y expectación en el lector, muy bien escrita, y con unos personajes muy bien construidos, con una profundidad psicológica que a mí me recordaba en muchos momentos a los personajes de Stefan Zweig en sus novelas. Si te gusta la novela realista, estoy seguro de que te va a gustar nada. Y si no te gusta, es probable que también. Un abrazo, felices lecturas y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!